Un camino transitable no lo hay desde hace horas, pero para Bal Krishna y Milan Shrestha, del Centro de Tecnología Rural de Nepal, es algo normal. Se dirigen a los molinos hidráulicos que modernizaron. Estoy contento, hoy podemos conducir la mayor parte del camino. Los molinos se encuentran con frecuencia en las montañas. A veces tenemos que caminar durante días para llegar hasta ellos. Al fondo del cañón se encuentra la aldea Kopazagu. El nombre proviene del río Koshi, que nace en las montañas del Himalaya. Este municipio tiene 2.000 habitantes. La mayoría vive de la agricultura. Cultivan cereales, maíz, mijo y verduras. Desde hace 6 años cuentan con un nuevo molino de agua. El Centro de Tecnología Rural ayudó a modernizarlo y financió poco menos que la mitad. Mire, ahora tengo una pequeña fábrica, dice su propietario, Dan Badur, quien está orgulloso de haber emprendido el riesgo de contraer una deuda para pagar la reforma. Tenía un miedo enorme a las deudas. Tanto miedo que a menudo ni siquiera podía dormir. No sabía si al final valdría la pena. El viejo molino solo podía moler cereales. Con ayuda de máquinas adicionales, Dan Badur puede descascarar arroz e incluso prensar aceite. La mejora fue posible gracias a una mejor propulsión. Donde antes solo había una sencilla rueda de madera, se instaló una eficiente turbina de metal. Gracias a una mejor canalización del agua, aumentamos la presión. Con una especie de embudo conducimos el agua hasta la turbina y con ello podemos triplicar la productividad del molino. El molino produce hasta 20 sacos de trigo diarios. La empresa marcha bien. Las mujeres de la aldea son las principales beneficiarias de la nueva tecnología. El nuevo molino cambió nuestras vidas. Lo que hace el molino ya no tenemos que hacerlo nosotras, con nuestras propias manos. Ahora tenemos más tiempo para ocuparnos de los niños. Desde hace dos años, el molino también produce electricidad. Pero el generador causa problemas. Por eso Dan Badur se alegra de la visita de los expertos a la aldea. El Centro de Tecnología Rural desarrolló el generador. Krishna recibe las críticas de los habitantes del pueblo. No funciona nada, se queja este hombre. Tenemos muy poca electricidad. La luz viene y se va. Y el generador falla constantemente. Ya les avisé. Si querían que realmente funcionase bien, el molino debería instalarse en otro lugar, responde el técnico. Pero no me escucharon. Acuerdan reunirse al atardecer con el Comité para la Electricidad del Pueblo. Para la organización es importante convencer a los habitantes de la introducción de nuevas tecnologías. En los próximos años quieren modernizar miles de molinos más. El proyecto significa una reducción del CO2 gracias a la producción de energía limpia. Es importante que sustituyamos los viejos molinos que funcionan con diésel por los nuevos molinos hidráulicos. En este pueblo había cinco motores diésel y ya no queda ninguno. Esto es más ecológico. A las 12, Dambadur se marcha de vuelta a casa para el almuerzo. Una hora de viaje a pie con 20 kilos de peso a sus espaldas. Son productos que ha recibido de sus clientes como pago en especias. Junto a su mujer, Badur crió a cinco niños y tiene ya también un nieto. La contribución de su molino a la protección del medio ambiente le resulta desconocida, pero nota las consecuencias del cambio climático. Nos preocupa porque nuestros cultivos no crecen bien. El tiempo parece haberse vuelto loco. Ahora deberíamos sembrar el mijo, pero no llueve. Y después de repente tenemos tanta agua que todo queda completamente inundado. Su mujer está contenta de que invirtiera en el molino y lograse así ingresos regulares. La electricidad facilita muchos aspectos de su vida. Ahora tienen un celular y sus hijos pueden seguir estudiando, aunque anochezca. Pero mucho más importante es que ya no tiene que preocuparse de que tengan algo que comer al día siguiente. Antes, a menudo, no teníamos suficiente para comer. Aquí no es fácil criar a los hijos. No teníamos ropa de abrigo suficiente y temíamos que murieran de frío. Con el molino nuestra situación mejoró y ahora podemos enviar a nuestros hijos a la escuela. Mientras tanto, en la aldea se reúne el comité de electricidad. Una vez más hablan de los problemas de suministro eléctrico. El generador vuelve a funcionar. Milan tranquiliza a los habitantes y les explica cómo pueden recibir subvenciones del gobierno para ampliar la red eléctrica. Sin el nuevo molino, este pueblo habría tenido que esperar al menos cinco años a la llegada de la electricidad. Por eso me gusta tanto nuestro proyecto. Creo que los habitantes de los pueblos en las montañas tienen el mismo derecho que nosotros en las ciudades al acceso de la comunicación moderna, como ser la radio, celulares y la televisión. Anochece. El molinero Dambadur vuelve a conectar el generador ya reparado al molino. Y con ello llega la luz a las 52 viviendas en la aldea. Esto me enorgullece. Aquí desarrollamos una tecnología que podemos exportar a otros países, Bután, Sri Lanka o Afganistán, o allí donde haya regiones montañosas sin electricidad pero con mucha agua. Val Krishna y Milansh Resta dormirán esta noche en el pueblo. También Dambadur pernoctará en su molino para asegurarse de que todo el mundo siga teniendo electricidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!